Música ¿Cómo? En mi casa se pone ¿Pero ustedes tienen una relación? Sí ¿Y tú sabías que eras menor de edad? ¿Eh? Sí Entonces ¿Dónde tú resides? Entonces ¿Dónde tú vives? En la medida de coerción el día de hoy ha sido aplazada Solicitud de la defensa técnica del imputado A los fines de presentar presupuesto para una próxima audiencia ¿Qué estaría pidiendo como prisión preventiva el Ministerio Público? La Fiscalía verificará los presupuestos que deposita la defensa técnica Pero esperaremos ese día para ver qué tal presenta la defensa ¿Pero cuándo fue aplazada? Fue aplazada para el día de mañana De mañana en horas de la mañana ¿Cómo? En mi casa se pone ¿Pero ustedes tienen una relación? Sí ¿Y tú sabías que eras menor de edad? ¿Eh? Sí Entonces ¿Dónde tú resides? ¿Dónde tú vives? En la medida de coerción el día de hoy ha sido aplazada Solicitud de la defensa técnica del imputado A los fines de presentar presupuesto para una próxima audiencia ¿Qué estaría pidiendo como prisión preventiva el Ministerio Público? La Fiscalía verificará los presupuestos que deposita la defensa técnica Pero esperaremos ese día para ver qué tal presenta la defensa ¿Pero cuándo fue aplazada? Fue aplazada para el día de mañana De mañana en horas de la mañana ¿Pero ustedes tienen una relación? Sí ¿Y tú sabías que eras menor de edad? ¿Eh? Sí Entonces ¿Dónde tú resides? ¿Dónde tú vives? En la medida de coerción el día de hoy ha sido aplazada Solicitud de la defensa técnica del imputado A los fines de presentar presupuesto para una próxima audiencia ¿Qué estaría pidiendo como prisión preventiva el Ministerio Público? La Fiscalía verificará los presupuestos que deposita la defensa técnica Pero esperaremos ese día para ver qué tal presenta la defensa ¿Pero cuándo fue aplazada? Fue aplazada para el día de mañana De mañana en horas de la mañana ¿QuéVER Gerade Mi speinea la segunda vez? Casi mother ¿Cuándo fue aplazada? ¿Cuándo fue aplje de nuestra минутa? ¿Cuándo fue aplazada? ¿신Cuándo fue adelante ¿Zúy te ayudando? Gracias.